Las pequeñas y medianas empresas se han convertido en el motor económico en América Latina. A pesar de la importancia para la economía de cada país, aún persiste una brecha importante de la digitalización. Muchas veces consideramos que la digitalización es el manejo de las redes sociales y no necesariamente implica eso, sino también llevar sus procesos de forma digitalizada por medio de Excel o por medio de aplicaciones o bien sistemas. Lo que pasa es que todavía hay como una ánima adversión a ese tipo de controles, de estructura, que dicen las pymes que como tienen ventas pequeñas no lo necesitan. Sin embargo, si nosotros no sabemos manejar en los pequeños, cuando ya tengamos unos ingresos mayores o nuestros procesos sean un poco más complejos, pues vamos a tener bastantes problemas. Agregó que los retos continúan. Mira, depende del giro del negocio, porque esto no es una fórmula mágica que le vas a decir siga caminando, doble la esquina y la primera en casa ahí va a estar, sino que lo que tenés que ver cuál es tu proceso, tenés que saber cuáles son tus volúmenes y lo primero que les sugerimos es el registro de todo su movimiento económico. Si ustedes llevan tanto los ingresos como los gastos, van a poder tomar decisiones de ventas, de características, de redes sociales, de todas las promociones que pueden hacer. Pero si ustedes no llevan esa información que es la base para administrar de forma efectiva su negocio, pues va a ser bastante complejo, porque simplemente van a decir, ah, es porque viene la temporada ahorita de agosto, porque ya estamos en julio, ya viene agosto y entonces como ya, y después viene septiembre y entonces vamos a tener cosas para las fiestas patrias. Pero aún así, eso no te dice ni cuánto vendiste el año pasado, ni cuánto ha sido tus ventas ahorita para saber exactamente proyectar con cantidades de materia prima y bien cantidades exactas de productos y tiempo. Noticias 12, Darlene Tellez.